Esta es una historia de la Biblia que habla de Sadrach, Mesach y Abednego, unos jóvenes muy valientes. En una bella ciudad llamada Babilonia vivían tres jóvenes. Uno se llamaba Sadrach, el otro se llamaba Mesach y por último Abednego. A Sadrach, Mesach y Abednego les gustaba mucho salir a jugar. Se divertían tanto, eran muy unidos. Sus papás desde muy chiquitos los llevaban a la iglesia y allí ellos conocieron de Dios. Y les gustaba hablar con él cada vez que oraban. Pasaron muchos años y ellos crecieron. Pero nunca dejaron de ir a la iglesia y de hablar con Dios. Un día el rey Nabucodonosor estaba muy furioso y quería que el pueblo dejara de hablar con Dios y prohibió al pueblo que oraran. Los jóvenes al escuchar esta noticia se entristecieron muchísimo. Pero aún así decidieron que nadie les iba a impedir hablar con Dios. Esto llegó a oídos del rey y se enfureció aún más y dijo Quiero que me busquen a Sadrach, Mesach y Abednego y me los traigan acá. El guardia buscó a los jóvenes y les dijo Aquí están los que quieren desobedecer su mandato. El rey dijo Yo soy el que manda y ahora mismo les pido que se arrodillen ante esta estatua de oro. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron No, no vamos a adorar a otro dios. Ni mucho menos nos vamos a arrodillar. El rey dijo Entonces los lanzaremos al horno del fuego. El guardia vino y lanzó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno del fuego. Pero era tan fuerte el fuego que el mismo guardia se quemó por completo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no les había pasado nada, absolutamente nada. El rey se asomó y quedó asombrado de que a estos jóvenes nada les había pasado. Y mandó a que los sacaran. Y el rey les preguntó ¿Cómo es que no les ha pasado nada? Los hemos lanzado al horno del fuego y no tienen ni un toque de quemadura. Y ellos respondieron Es que Dios nos ha protegido. El rey no lo podía creer Y dijo que de ahora en adelante Todos iban a adorar al dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te ha gustado este video? Suscríbete al canal Y activa la campana de notificación. Hasta luego.